Música Estamos aquí en el GAM, en la Sala de Artes Visuales, donde estoy mostrando una exhibición fotográfica llamada En el Umbral del Olvido. En ella he retratado durante como cuatro años a los sobrevivientes del holocausto que viven en Chile. Es una muestra que trata, por supuesto, del lado histórico, pero además y principalmente de los conceptos de vejez, memoria, tolerancia y principalmente resiliencia. Música 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 Música